Amigos símpicos, bienvenidos una vez más a tuipismo.com A través del internet, estamos aquí en la cuadra de Nelson Enrique Agradeciéndole a él por su hospitalidad, pues siempre brindándonos esa comodidad De hacer nuestro programa aquí en su caballeriza Bueno, están haciendo una parrilla, huele sabroso El triunfo de Mr. Franco, el pupilo de nuestro hermano Albert Franco El estúmil deportes que se impuso en la primera válida de la pasada semana Donde no hubo cuadro con seis, ni siquiera la cuadra pudo aceptar el cuadro con seis Así que bueno, felicitamos a Nelson Enrique con su Mr. Franco Que ganó en gran forma la primera válida Bueno, solamente dos carreras, seis retirados Anoten ahí en la tercera del programa Retirado el cinco Chopper King, el seis Big Drop El número siete Asis Jack y el número ocho Gran Carlucho Seis, siete, cinco, seis, siete y ocho retirado de la tercera carrera Y de la quinta, que es la primera válida para el juego de cinco y seis Oficialmente retirado el caballo Camachón Número ocho, el pupilo de Abraham Campos Nuestra información de los retirados Bueno, aquí tenemos a la yegua Oscarina Oscar Roscarina Ah, Roscarina La hija de Primadona Tuvi en la yegua Primadona Está a punto de debutar La pupila de la Tumil Deportes Una de las consentidas aquí de la cuadra Ayer estuvimos con La yegua Divina Madán Hoy con Roscarina Bueno, entonces Juan Carlos Magallani Luigi Marcano Listos pues para llevarle la información De este cinco y seis dominical Un cinco y seis bastante parejo Como siempre Recuerden que está activada La información de la ocho cuatro ocho tres Nuestra línea novecientos Y nuestra mensajería de texto Toda la información La palabra especial Nuestra super información de alto calibre La palabra fijo Lo más fijo del día La palabra cierre para la última Para que se lleven todos los acumulados La palabra pulso Nuestro pulso de oro Y también la palabra marcas Con toda la información completa Desde la primera y hasta la última A través de la ocho cuatro ocho tres Recuerden que también estamos activando NBA La etiqueta NBA A la ocho cuatro ocho tres Y la etiqueta Baseball para el parley Del béisbol profesional venezolano Aunque no queremos hablar mucho de eso Porque el Magallanes En la semana le dieron palo Esperemos que sábado y domingo Gane Los leones Están contentos Pero aquí estamos Mire Los navegantes del Magallanes Que igualito vamos a empezar Con el Kung Fu Panda Ganar bastante juego Bueno, vamos a darle el pase entonces Primero a Juan Carlos Magallanes Porque si no Luigi Se va a pegar con los leones del Caracas El hombre dice que tiene El mejor equipo del mundo Así que vamos a empezar con Juan Carlos Magallanes Nuestra recomendación Para el 5 y 6 Juan Carlos Y tu saludo a toda esa gran fanática de Ípica Gracias mi hermano Elio Palma El rookie Y también un saludo aquí a Luigi Marcano A mi hermano El hombre La 50-06 Y también a nuestro director Ibañez Que está aquí echándole pierna En la cuadra de San Enrique Bueno, sí Vamos con el pronóstico Para hoy domingo Aquí en el Hipódromo La Rinconada Primera válida Para el 5 y 6 Este caballo El patrón El número 10 Este potrazo Este Solitary Vision En Cháez Liu Que está invicto Este ejemplar Como pueden ver El debut Partió muy mal El día que el caballo Debutaba en los 1.100 metros Se recuperó Y fue capaz de ganar En una gran carrera Luego el caballo Corre subido de agrupación En carreras de aprendices Y fue capaz también De ganar Galopando en un tiempazo Este caballo El patrón El de Freddy Petit Ahora lo conduce André Blanco Goitia Que lo conoce a la perfección Este que lo debutó ganando Son 1.300 metros Y bueno Creo que para mí Va a mantener su invicto El patrón A la altura de la Primera válida Para el 5 y 6 Aquí en la quinta carrera En el hipódromo La Rinconada Vamos a la segunda válida Para el 5 y 6 Vamos a indicarles Esta yegua Bárbara Queen La número 6 Una yegua que En la cancha de la rinconada La he visto muy bien Una yegua que En su carrera anterior Me gustaba La yegua Rigo en el segundo lugar Paga un extraordinario Dividendo En la cancha de la rinconada La yegua Bárbara Queen Para mí va a ser Primera marca Esta yegua Para el 5 y 6 Vamos a acompañarla Nada más Con Lady Claudia La número 11 La de Gustavo Delgado Esta yegua Que el día jueves Le dieron un carrerón De segunda vuelta Y se observó muy bien Esta yegua Lady Claudia La número 10 11 Perdón Va a correr Como mi segunda marca Así que 6 y 11 En la segunda válida Para el 5 y 6 Llegando a la tercera válida Clásico aviación militar Militar Perdón Bolivariana de Venezuela Grado 2 Para yeguas Vamos a indicarles A esta yegua Water Lady La número 1 La de Gustavo Delgado Esta yegua Que anda espectacular En cancha El día sábado Extraordinaria Y el día jueves También carreroneó Esta yegua El día jueves Y se vio espectacular Vamos a acompañarla Con Mixta Cateña La número 8 La pupila De Antonio Velardi Con Emisael Jaramillo Una yegua Que anda muy bien Nos alertaron En la cuadra de Velardi Con esta yegua Mixta Cateña Y vamos a jugarla A las dos Así que El 1 Water Lady Y la número 8 La yegua Mixta Cateña Voy a aprovechar La oportunidad Para Aquellas personas Que desean La suscripción Personalizada Conmigo Pueden comunicarse Por el 0426 6070661 Para la suscripción Ya que confirmamos De 1 A 2 caballos Super fijos Por reunión Y lo dejamos Con mi hermanazo Luigi Marcano El hombre La 5006 Para que dé su opinión En la primera Segunda Y tercera válida Aquí hoy domingo Aquí en el hipódromo La Rinconada Bien si gracias Magallanes Bueno estamos de nuevo Con todos ustedes por acá Para el pronóstico Dominical De verdad que Dándole las gracias De nuevo al trainer Nelson Enrique Estamos aquí en su cuadra Bueno cerca de la yegua Roscarina La yegua que pronto A debutar Y bueno Muy bien Hace su ejercicio Esta yegua La yegua Roscarina Y bueno le vamos a decir Toda la suerte Al trainer Con esta potra Y también a nuestro amigo Albert Franco El hombre de Mil Deportes El hombre de Mil Deportes Online También visite esa página MilDeportes.com Triple W MilDeportes.com Para que te interese De las mejores jugadas En el béisbol De la grande liga El béisbol La NBA Y bueno también El béisbol profesional Que bueno Lo que decía el rookie Con el navegante Del Magallanes Bueno Suerte Trainer Aquí no ha entrado Caraquista Pero ahora ha estado Invadido de puro Caraquista No sé cómo va a ser Bueno de verdad Que vamos a darle Pronóstico Para el día dominical Recordándole a todos Ustedes que bueno Yo active mi mensajería De texto La 5006 Activar la etiqueta oro La palabra efectivo La palabra campeón Y todo eso Bueno usted lo puede Conseguir en la página 58 de la revista Gaceta Hípica Ahí está toda la relación Sobre toda La mensajería de texto Y nuestra ya 900 La 5006 Bueno en la primera valia Bueno si vamos a A indicar este El patrón El patrón El patrón Que se mantiene Muy bien en cancha El día sábado Lo hizo bastante bien Y bueno el ajuste De verdad que Freddy Petit Tiene un pozo de fe Con este emplar El castaño El patrón El patrón El patrón Que anda muy bien Para esta competencia Debe estar ganando Esta primera valia Segunda competencia Valia A distancia de 1300 metros De verdad que bueno Vamos a estar muy pendientes Con esos emplares Que retiran de última hora De verdad que Nosotros hemos nombrado Emplares acá Que retiran De última hora De la que se nos escapa De nuestras manos Y bueno Vamos a estar muy pendientes Nosotros A todos ustedes Lo que llevamos En relación de cancha Cuadra Y bueno De última hora Se retiró un emplar Bueno ya saben que De verdad que siempre Hemos estado Dando la buena información Para ustedes En la sexta competencia Vamos a indicar Este emplar La yegua La sana carita Bonita Yegua que se mantiene bien De la cuadra De calor regalado Anda muy bien Otra yegua que decide Esta competencia Fabián Estar La de Alexi Delgado La de Espera In Muy bien Trabajar para esta competencia Y esta yegua Princesa Ali La verdad que bueno Este es el mejor decisio De la competencia Decidió 38-1 Con 12 51-65 Viéndose bastante bien Esta Princesa Ali La número 9 Que la decidió Por cierto Nuestro amigo García H. García La verdad que bueno El Popular Pinky 5-7-9 Deciden esta competencia Luego en la Tercera Válida Distancia De 1800 metros Bueno este es el clásico La verdad que le voy a decir Toda la suerte A todos los trainers Que llevan Inscrito Su yegua Acá en esta competencia Llego que anda muy bien Sobre todo Esta yegua Mi Tacateña El ejercicio Del día miércoles Espectacular 1400 metros En 88 Viéndose bastante bien Esta yegua Mi Tacateña Water Lady Le han dado galope De humo En la recta del frente De verdad que anda muy bien Esta Water Lady Van a decidir esta competencia Y esta yegua La Vicoreña Le llego que Usted tiene que incluir En la fórmula Para esta Competencia clásico Aviación Militar Bolivariana Así que 1-8 Y 11 La fórmula De esta tercera válida Bueno de verdad Le voy a Le voy a A pasar acá Al rookie Elio Palma Que viene con Con su información El hombre de la 8-4-8-3 Y bueno el hombre Se estaba metiendo Se estaba Estaba comiéndose Algo por allá Bueno ahora Morcilla o que Vamos a ver Que el trae El hombre consiguió Comité el franco Chico Bueno A mí me La verdad que el trae Lo tenemos por acá Y bueno Vamos a ver la expectativa Que vienen por la cuadra Y esto Para que andan Bueno que se suelten Y quieren correr Bueno Vamos a ver el pase Aquí el rookie El hombre está nervioso Con la yegua Allá atrás No le vaya a morder La espalda Bueno aquí tenemos A nuestro hermano Nelson Enrique Hermanito De verdad Felicitaciones nuevamente Por tu victoria Con Mr. Franco Espero Está demostrando Lo que Lo que todos Sabemos Lo que Tú sabes De entrenamiento De carrera Ese gran equipo Nuestro amigo Miguel Oscar Todos los muchachos Que te apoyan Aquí en tu caballeriza Los También los caballerizos Pues Que han hecho un gran trabajo Y un gran equipo Pocos ejemplares Pero Ya tienes dos victorias En el año Si Este rookie Gracias Por tu entrevista Un saludo A toda la afición En verdad ganamos Esta carrera En buena ley Son tres carreras Que hemos ganado En el año Y varias figuraciones Lamentablemente Este No tenemos La cantidad de ejemplares Ya Como se dice En En trainer Pues Pero si La potrillada Que viene el año Próximo Será mejor Todo Y seguro Que vamos a estar Peleando Cualquier carrera Cualquier Clásico Y vamos a estar En la palestra Como se dice Si señor Bueno Así que esos propietarios Porque nos están viendo Por Nuestra página De Tuipismo Punto con Ya saben Que si Tienen un caballito Quieren Incursionar Como propietarios De aquí En la rinconada Aquí tienen Esta buena oportunidad Este gran amigo Gran compañero Nuestro hermano Nelson Enrique Bueno Que es lo que le pasa A A Roscarina Vale Roscarina Que usted quiere hablar También Ah que va a debutar Está diciendo Muy pronto Y que ella también Va a ganar Así que Roscarina Ten pendiente Bueno Nelson Tu despedida Para esa gran fanaticada Y que sigan los éxitos Saludos a toda la afición Mucha suerte Y les voy a dar una línea Fabiana Estar En la segunda válida Ahí tienen pues La línea De Nelson Enrique Alexis Delgado Y Leonel Reyes Ramos Que bueno Llevó a la victoria El caballo Mister Franco El hombre está dateado Con este ejemplar Fabiana Estar La número 7 En la segunda válida Para el juego De 5 y 6 Bueno nosotros Apoyamos esa línea Del patrón El patrón En la primera válida Este caballo Ha demostrado mucha clase Invicto en dos salidas Así que esta va a ser La línea De Tuipísimo Punto Con En la primera válida El caballo El patrón Recuerden que aquí Retiraron al número 8 El caballo Camachón Y el patrón Es el número 10 La línea Del programa Vamos entonces A un corte comercial Y ya venimos Con más información A través de Tuipísimo Punto Con